Con una convocatoria de más de 2.000 personas culminó la noche final del aniversario de los 106 años de la Comuna del Tabo. Esta semana de celebración el municipio se propuso festejar en distintos géneros y edades, apuntando siempre la presencia masiva de las familias de la comuna. La fiesta con artistas de gran nivel se realizó bajo la carpa gigante instalada en el Estadio Municipal de Las Cruces, lo que determinó un número específico de entradas dejando, por razones de seguridad, a otros con la posibilidad de ver solo el show por las pantallas instaladas en las afueras del recinto. La noche final contó con María José Quintanilla, el humor de Mauricio Flores y para finalizar el show esperado con Noche de Brujas. Contento, feliz de estar en este nuevo aniversario de una comuna que yo creo que para muchos chilenos pasan siempre, pasan en el verano y es algo súper típico de la zona central, el litoral. Así que para nosotros es un honor que lo hayan invitado y es la primera vez que estamos acá y lo sentimos honroso de que sean acordados de Noche de Brujas, precisamente que ahora venimos llegando de México, así que más que nada un poco nervioso porque siempre la primera vez uno tiene ese nervio, pero que como que a uno le causa un poquito de más gusto. Pero más que nada feliz, feliz de poder entregar nuestra música en todos lados, siempre lo he dicho, y con los Pila Tierra, esperar que la gente lo disfrute, agradecer a la gente de la municipalidad, al alcalde que hizo posible esta gestión de un espectáculo de primer nivel. La verdad es que fue una noche muy bonita para nosotros, estrenando concierto nuevo en esta segunda etapa del año, un concierto que nos va a acompañar todo el verano también, así que estamos felices porque fue la primera vez que... Y espero de verdad que la gente lo haya disfrutado mucho y que estos 106 años hayan iniciado con mucha energía, que fue lo que nosotros quisimos poner, y con canciones bonitas para que todas las chicas que estaban ahí disfrutaran. O sea, algo de nostalgia, harto de picardía, yo soy bien inquieta, entonces quise como balancear un poco la emoción esta noche. Pero absolutamente feliz que me hayan contratado, que hayan contado conmigo para venir a este aniversario, los 106 años de El Tavo, yo de pequeñito, siempre veraneando aquí en El Tavo, en el sector de Chépica, ahí yo venía, así que estoy muy, muy feliz. Nerviosa, un placer estar al lado de Mauricio, como siempre, un gran del humor, y obviamente de festejar este aniversario de la comuna de ustedes, con tanta gente y tan familiar el evento, que eso es lo lindo, ¿no es cierto?, cuando los eventos reúnen a toda la familia, en torno al contexto de humor, de música, como es esto, así que muy contenta de estar acá. El alcalde Emilio Jorquera agradeció el intenso trabajo desplegado por los funcionarios municipales durante esta semana, y señaló que esta fiesta es realizada con mucho cariño para todos y cada uno de los vecinos de la comuna Tabina. Estamos felices, contentos, han conseguido el objetivo, que la gente pase un momento agradable, junto a la familia, y es el propósito que buscamos nosotros como municipalidades, es que con el marco de gente que tenemos el día de hoy, estamos muy, muy contentos, así me lo han hecho saber también los artistas, que no se esperaban un grupo de gente tan importante, y bueno, y también el calor que le ha brindado la gente, el aprecio, el cariño, a cada uno de ellos, es que estamos felices, muy contentos. Concejales de la comuna se mostraron contentos con las distintas jornadas que se vivieron en este 106 aniversario de la comuna. La carpa ya está repleta, eso quiere decir que ha sido un bonito espectáculo y se está desarrollando de la mejor forma posible. Lamentablemente, por motivos de seguridad, no pueden entrar todos, pero se dispusieron pantallas gigantes para que la gente pueda disfrutar desde afuera, así que tremendamente contentos para finalizar este aniversario número 106. Nos hemos preocupado de tratar de tener a la gente con un ambiente lo más menos posible, acogedor, para evitar el frío que hay afuera, un show de primer nivel, y entendemos que a lo mejor hubieron personas que se quedaron afuera, pero se trató de hacer lo mejor y lo más preparado que se pudo desde el municipio, hacer las personas para ofrecer un show de primer nivel y con artistas de vanguardia, así que todo bien. Entregándole esta actividad a nuestra gente, feliz de poder ser parte importante en estas actividades, y decir que estos 76 años ojalá sean muchos más. También decirle a nuestra gente que ellos se merecen esto y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!